Raúl Jiménez, goleador del Wolverhampton, lanzó un dardo al técnico colombiano Juan Carlos Osorio luego de no figurar como titular durante la Copa del Mundo Rusia 2018. El lobo mexicano manifestó su inconformidad ya que el entonces timonel del tri era ampliamente conocido por sus rotaciones en el cuadro azteca. Sin embargo, en el Mundial de 2018 hizo un cambio de planes y Jiménez tuvo que ceder su lugar a Javier Chicharito Hernández. Me quedo con la espinita clavada, yo hubiera pensado que en Rusia iba a ser titular en un partido. Dijo Jiménez en charla para Marca Claro y agregó, tenía la ilusión y las ganas de ser titular en un juego y más por cómo se había manejado todo el proceso. Chicharito fue titular ante Corea del Sur y respondió con un gol, sin embargo, su nivel de juego era menor al de Jiménez quien culminó diciendo, son decisiones del entrenador, nunca se tiene que dejar de entrenar para cuando llegue el momento estás ahí atento y a las órdenes para lo que se necesite. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.